Música ¿Cómo has vivido esta batalla? ¿Es tu primera batalla en formato FMS? Sí, y la verdad que muy guay en mi ciudad. Me acaban de avisar dos horas antes de que salía yo, entonces eso me ha quitado, entre comillas, la presión, que si fuera una exhibición no tendría mucha presión, pero estar los días antes dándole vueltas y la verdad que me lo he pasado de puta madre. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de estar compartiendo backstage con toda la FMS? Además tú estás en el ranking, ¿es un futuro sueño, un futuro objetivo? Es que, a ver, claro, no me gustaría estar, pero siendo realista yo creo que este año es inviable. O sea, puede pasar, puede llegar Misterio o ganar a Sweet Pain en primera en la BDM, y yo ganar a Gazzir o a Tirpa y quedar yo primero y que el que vaya primero o segundo no puntúe mucho, pero es muy jodido, es mucha carambola. Y los que van primero y segundo son Gazzir y Sweet Pain es porque últimamente están en un nivelito por encima del resto. Entonces, aparte de que van primero con muchos dos puntos, a priori son favoritos. O sea, aunque fuéramos todos igual de puntos, ¿sabes? Si fue a la BDM yo te diría que, hombre, te voy a ir a matar siempre, pero lo más probable es que ganar uno de ellos. Bueno, hablando un poco del ranking, ¿quién ves más fuerte este año en el ranking y por qué? Yo creo que Gazzir, porque tiene la frescura que es lo que le puede faltar a Sweet Pain. A Sweet Pain le llevamos moviendo muchos años y el height que tenía inicial lo ha perdido un poco, dentro de lo que cabe, porque ya le llevamos moviendo mucho tiempo. Y Gazzir es el nuevo de este año, con las pilas frescas, nunca se ha enfrentado con nadie, están siendo todas las primeras batallas y creo que sí que más ganas tienen a la gente de BDM en primera. Esta semana que viene tenemos ya la BDM Nacional, para la cual estás clasificado. ¿Cómo afrontas esta competición? Porque es una competición de rango 1, ofrece 40.000 puntos al ganador, entonces es una competición bastante importante de cara al ranking. Pues la afronto como lo de hoy, la verdad. Voy a ir a sacar al mejor bota que tenga, pero sin ningún objetivo. O sea, si llego a perder, me lo habría pasado igual de bien y te estaría diciendo lo mismo. Entonces, como creo que a priori va a ser muy difícil, voy a ir a hacer lo de hoy y mira, hoy ha salido bien. ¿Sabes? O sea, puedo llegar ahí y pasar lo mismo, pero voy a ir a disfrutar y a intentar sacar el mejor nivel. Sin mirar resultados, ni puntos, ni nada. Vale, y ya por último, preguntar. ¿Qué piensas de Forze como competidor? Difícil, pegajoso. Parecido a mí en algunos sentidos, un poco distinto en otros. Igual mis punts lines son un poco más canalla, más dañinos. Los suyos son más de darle un doble sentido, pero que impactan mucho. Y entonces, a mí me viene bien como competidor, porque él tampoco saca mucho flow de punto y de escena, entonces va a depender de lo que digamos los dos, no de cómo lo digamos. A mí igual me toca Zasco, me toca BTA, me toca Bennett, se pueden hacer métricas y flow y ahí me han sacado 20 puntos. Y luego remontalos tú diciendo cosas, ¿sabes? Pero creo que a mí me viene bien como competidor, pero es un competidor parecido a mí. Con algunos matices, pero parecido a mí. Difícil y que te rasca la batalla hasta el final. Pues nada, desearte muchísima suerte. El APDM Nacional, que será la semana que viene, y suerte en el ranking también. Bueno, chicos, está aquí con Force. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. A ver, oye, o sea, venía como para balear con Skone, pero ayer de noche ya como que me enteré de que Skone estaba malo, de que no iba a poder competir. Y pues nada, me fui a dormir en plan, va a costar todo tarde. De hecho, ya quedo pensando, va, hoy no batallo y me tiraré como un freeze y eso y tal. Y hoy por la mañana, de golpe como a las 11 se me dijo en plan, no, no, que al final batalla así. Vuelta al chip de batalla. Y nada, bien. A ver, ha sido una decisión, a ver cuándo se repite la mía con Skone o cómo se hace. Y... ¿Por qué crees que Botas es un competidor difícil para ti? ¿Crees que es un poco como se podría decir tu counter, por así decir? Sí, o sea, creo que es un insulto muy bien. Creo que todo el mundo lo hizo él y es como para mí la característica principal, en plan, insulta muy bien. Y... y es muy bueno. Es muy bueno, o sea, me alegro mucho haberle podido ver en este formato, porque no sé cómo está en el ascenso para subir, igual si en alguna competición podría, pero es muy bueno, siempre he dicho que me ha parecido muy bueno y me alegro haberle visto aquí. Bueno, llegan las últimas jornadas, presión, nervios en el backstage. ¿Cómo ves el descenso esta temporada? Bueno, lo veo complicado. Creo que está súper ajustado. Estoy yo, está Zasco, BTA, Walsh... Pero es que si subamos tres puntos más, para arriba ya estamos uno en Mr. Ego, está por ahí también... Hasta Blom tiene nueve, creo. RZ está con nueve. O sea, creo que quedan tres jornadas, diría que van a ser muy determinantes. Para mí el descenso está más igual, aunque nunca. Creo que como que para lo que falta, que falta nada, hay muchísima gente metida en el curso del descenso. Puedo ser yo, puede ser otro. Y nada, yo voy a trabajar para intentar que no, pero está la cosa ajustadísima. Y me va a dar mucha pena baje quien baje, la verdad. Bueno, pronto tenemos la BDM nacional. ¿Cómo ves esa competición? Porque también el ranking de descenso supongo que te interesará, ¿no? Porque puede que sea incluso el año pasado hiciste el playoff y este año puede que se repita esa situación. No, bueno, a ver, yo no... Tampoco hago cálculos así. En plan, me interesa sobre todo por ver qué chavales van a entrar. Creo que hay gente muy buena. Gazir es buenísimo. Sweet Pain, Tirpa. Jesús LC está haciéndolo muy bien también esta temporada. Bueno, espero que las BDM y tal que quedan que lo hagan muy bien. He de decir desde aquí, públicamente, que creo que hay mucha gente que está insultando un montón a Jesús LC. Y la verdad me parece un hate injustificado. O sea, entiendo que igual haya personas o mucha gente a la que en vez de ver a Jesús, pues prefiera ver a Gazir o a Sweet Pain o Tirpa o tal. Pero tío, al final yo creo que el que más se está ganando a pulso en cuanto a trabajo es Jesús LC. Al final las normas del juego son que hay un montón de competiciones que puntúan, que si tú vas a todas las competiciones, te lo curras, pues vas a ir subiendo. Y tío, creo que más allá del talento, más allá de no sé qué, el trabajo que está haciendo Jesús LC, yendo a una semana a Andalucía, la otra semana al norte, la otra semana no sé qué, participando en un montón de eventos, entrenando mucho para esos eventos, tomándoselos todos en serio. Creo que es algo que hay mucha gente que está influyendo y de verdad que desde aquí mando mi apoyo para él. Igual que para otra gente el ascenso, ¿no? Pero el resto no están recibiendo ese hate. Y yo qué sé, que creo que al final lo único que hace es un chaval que está haciendo lo que le gusta, que se está esforzando y se está dejando los huevos más que nadie por recordar esa España entera, que no es nada fácil. Y mira, ahí está. Bueno, próximamente tiene rivales difíciles. ¿Cómo afronta las siguientes jornadas? Bueno, bien, con ganas, la verdad. Tengo la batalla con Skone, que iba a ser hoy, pero que es a plaza. Tengo muchas ganas. Chemi es de mis mejores amigos. Además, es un competidor increíble. Yo siempre he sido uno de mis máximos referentes. Cuando yo veía batallas que todavía no competía, Skone siempre me ha parecido brutal. Después creo que es el gallo que, como representante internacional, es increíble. Siempre que va, se la saca. Además, creo que está ahí en una racha muy positiva. Como que igual al principio de Liga tuvo un par de tropiezos, pero ahora es que viene de ganar la E-Toke en la FMS Internacional. A Chuti para clasificarse. Ahora en la Gold Level lo ha hecho de locos. O sea, viene de una racha buenísima, lo está haciendo muy bien. Y creo que va a ser muy difícil. Y después, pues bueno, me tocan también Mr. Ego y RC, si no me equivoco, que van a ser dos bateas muy chulas también. Hay mucha gente que quiere ver la mía con Mr. Ego ahí. Hay bastante hype por esa batalla. Está haciendo una pedazo de lío a Mr. Ego y con RC también. Así que a ver qué pasa. Bueno, de hecho, Mr. Ego sí que habéis tenido ahí dos enfrentamientos. Si no me equivoco, él te ganó los dos. ¿Crees que le puedes ganar en esta tercera ocasión? Porque han pasado ya bastantes años. Creo que habéis evolucionado de maneras distintas y creo que es un enfrentamiento bastante distinto a los que vivimos hace años. Hombre, a ver, si no pensase que le puedo ganar, no intentaría ganarle, ¿sabes? O sea, yo voy a ir a tope, voy a intentar hacerlo todo de lo bien posible. Y a ver qué pasa. Creo que, como digo, Mr. Ego es muy bueno, ha mejorado muchísimo esta temporada, lo ha hecho muy bien y va a ser una batalla muy difícil. Pues nada, suerte en las siguientes jornadas y nos vemos. Muy buena familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy aquí con Chuty. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo te encuentras? Bien, pues la verdad que un poco cansado. Porque, bueno, al final las batallas de FMS se exigen mucho y, bueno, venimos también de más competiciones y demás. Así que un poco cansado, pero bueno, bien, contento. ¿Estás de acuerdo con el resultado de la batalla? Creo que, o sea, con la victoria sí. No sé las puntuaciones muy bien. O sea, tendría que saber las de míster. Yo con mis puntuaciones sí. Y creo que he ganado y demás. Pero no sé si las de míster han sido muy bajas o no. O sea, no las recuerdo ahora mismo. Pero, bueno, creo que ha estado bien. Ha habido como momentos que he visto mucho mejor. En plan, hard mode y tal. Respecto a mí, me refiero. Hard mode. Creo que los personajes lo hemos hecho también muy bien los dos. El minuto de respuesta y tal. Pero, bueno, ha habido un poco de todo. ¿Cómo se enfrentaste contra Mr. Ego? Bueno, pues no... Nada de confianza. La gente, a priori, mira la tabla o mira que he descendido en una temporada o lo que sea y tal. Y nos evaluando de una forma resultadista. Pero al final, el míster era una persona que, menos con Vénez, había rascado puntos a todo el mundo. Y es muy duro. Tiraba barras todo el rato para poder contestar, para demás. Entonces, bueno, no venía nada confiado. He intentado dar el 100% y, bueno, al final ha salido bien. Bueno, ¿cómo afrontas las siguientes dos jornadas? Porque ya solo quedan dos y acaba esta temporada. Pues, bueno, de momento no lo quiero ni pensar. Tengo ahora, no sé si una semana de poder descansar un poco para afrontar los eventos que vienen. Porque, bueno, ya te digo, no quiero repetir mucho el tema, pero venimos de unas sesiones de competiciones muy duras, de estar en Latinoamérica. Venimos aquí y nos encontramos otra jornada de FMS que siempre nos exige mucho. Pero, bueno, sé que me quedan Zasco y Vénez, precisamente dos personas que van a Métrica. Son como estilos diferentes al mío. Con Zasco siempre suelen ser buenas batallas. O sea, que espero otra. Y, bueno, Vénez a priori ya con este resultado que he tenido. O sea, como que vamos a llegar los dos jugándonos a Madrid. Aunque perdí ese directo contra Zasco, llegamos jugándonos el título. O sea, que creo que va a estar muy bien. Creo que va a ser una buena batalla y, bueno, a ver qué tal. Bueno, cuando habéis dado la puntuación, como que Mr. Ego parecía un poco molesto. De hecho, sí que hay muchos competidores que igual durante las batallas interactúan con este tipo de cosas. ¿Tú qué piensas ante este tipo de comportamientos? ¿Tú que eres igual una persona más seria en el escenario? Pues no lo sé. A ver, yo intento no hacer gestos nunca. De hecho, siempre he tenido batallas, sean más polémicas o menos. Pero no suelo hacer gestos. No me lo he tomado tampoco mal porque entiendo que, según estaba escuchando las puntuaciones, las mías rozaban las 130, 130 y algo. Y las suyas como que no ha llegado casi a 100 en ninguna. Y, bueno, no llegar a 100 suele ser bastante raro. Entonces, yo creo que su disconformidad no ha sido tanto como el haber perdido, sino el haberle puntuado tan bajo. Yo creo. Independientemente de eso, como ya dijo Forza en su momento, con lo de Galicia y demás, creo que son momentos donde tenemos mucha adrenalina, mucha presión. Y, bueno, él lo ha puesto así, pero tampoco me lo tomaba mal ni creo que lo haya hecho mal. Simplemente, pues, se ha sorprendido con su puntuación y ya está. ¿Cómo ves el descenso este año? Faltan dos jornadas, hay nervios, hay vómitos incluso, hay de todo ahora mismo en el backstage. ¿Cómo lo ves tú, ya que estás en las posiciones más altas? Pues, bueno, yo es un tema que siempre lo paso bastante mal, la verdad, porque no me gusta. Son muchos mis compañeros, bueno, mis compañeros son todos, pero me refiero, estéis todo el año con ellos, tanto en FMS como en otras competiciones, sé la ilusión que tienen, sé lo que supone estar en FMS para ellos, al final estar entre los diez mejores de tu país o en la mejor liga de tu país, es muy importante. Para cuando salga esta entrevista ya sabremos algo más, porque hoy está el Wolves-BTA, si no me confundo, que es muy decisivo, porque son dos que están abajo y ganar hoy, pues, les puedes salvar. Bueno, yo creo que está, pues eso, a ver, no es, creo, es objetivamente con números, entre Zasko, BTA, Forza y Wolves es donde tiene que estar todo, porque aunque hoy Mr. Guaya ha perdido, tiene nueve puntos, con esos puntos normalmente no suele descender, o es muy difícil, con un intervalo entre ocho y diez te quedas, y él ya tiene nueve a falta de dos jornadas, entonces creo que él ya está totalmente descartado. No lo sé, lo veo muy peleado, sé que vienen jornadas muy duras, yo les deseo suerte a todos y que ojalá se queden los mejores y los que desciendan, pues, que hoy intenten subir de nuevo. Bueno, ya por último, la semana que viene tenemos la BDM Nacional, tú como actual campeón internacional, ¿qué piensas de esta competición? ¿A quién ves como ganador? A ver, actualmente creo que Gazir está a un nivel increíble, está al 100%, está muy ejercitado, llega con mucho hype también, sobre todo por los papeles que ha hecho en la competición de supremacía internacional, en el que fue, y por la batalla de exhibición que hice el otro día con Zaina, creo que la gente ya ha visto que es válido para el formato y quieren que suba, hoy también vota lo hecho muy bien, le mando un saludo de aquí porque creo que es justo. Yo creo que es el favorito, pero bueno, es que también está en todo lo del ascenso, es que está Swiss Pain, Tirpa, si no me equivoco, está Jesús LC, ya te digo, yo creo que entre ellos cuatro va a estar en enfrentamiento directo, o sea, veo muy difícil que les puedan eliminar por el camino, creo, o sea, no, sin desprestigiar a nadie ni demás, pero bueno, pero creo que es difícil, supongo que ganar a Gazir y lo que es la competición, pues bueno, yo no sé si estaré en la internacional porque no tenemos todavía concreta o nada y yo tengo muchísimas fechas, entonces va a ser muy difícil cuadrar, ojalá pueda estar, va a defender título, me gustaría y sobre todo, pues el año pasado fui solo, este iría con otro español, así que la convivencia allí sería mucho más fácil, pero bueno, independientemente de que vaya o no, les deseo mucha suerte a todos, opino siempre igual, lo que he dicho con el descenso, lo digo con esto, lo digo para todo, para mí ojalá todos estuviésemos siempre al 100% en escenarios o ambientes 100% justos y que ganase siempre el mejor, entonces que gane el que tenga que ganar y ya está, y en la liga pues le esperamos. Vale, pues muchas gracias y suerte en las siguientes jornadas. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo te ha sentido la batalla? Bien, me he sentido bien, luego ha habido, no sé si he sido yo o ha sido la base, que se ha ido un poco a donde mi padre y me he quedado un poco ahí trastocado y he perdido una ronda, que yo creo que ha sido vital y desestabilizante en la batalla, ha habido también un momento que he mirado a uno de los jurados y Chuty se había trabado y de repente se ha levantado como si viniera la tercera civil y he dicho, bueno, chavales, aquí ya está el pesco vendido, se tienen que poner cinco latinos, tío, para toser a ese señor. ¿Estás de acuerdo con el resultado de la batalla? Sí, sí, la verdad, yo he tenido picos buenos como en los personajes contrapuestos, contrapuestos, me la suda, y yo creo que sí, que gana Chuty obviamente muy limpio, pero eso de, yo no sé si ha sido porque yo me he visto muy bien en la batalla, o sea, muy cómodo, pero me han puntuado súper bajo o a él le han puntuado súper alto, no sé, me han hecho ahí una trama que yo creo que de cara a la final de la temporada me puedo jugar mal por el score, no sé si ha sido stream o no sé qué paz guato ha sido, que me ha puesto un 87, 87, ¿qué dices, tío? No sé, yo creo que más de uno ha votado con la mano izquierda. Bueno, entonces crees que ha sido un poco injusto, ¿no?, hacia ti en cuanto a puntuaciones. A ver, ganaba Chuty, vamos a dejar claro esto desde el principio, ¿vale?, y ganaba Holgado, pero yo creo que podría haber hecho más puntuación, que la diferencia no ha sido tan, 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 tan abismal, ¿sabes?, porque un poquito más, ¿sabes?, y me gana la jornada que viene participando esta, ¿sabes? O sea, es un poquito… No sé si esperas algún titular, porque espero que tengas una pregunta buena para darte el titular. Bueno, ¿qué opinas de Chuty como oponente? Eso es imposible, tío. Al menos yo a mí me gustaría enfrentarme a Chuty en, ya qué sé, tío, en Ecuador, ¿sabes? Porque aquí en España es indestructible. Primero porque el público va con él, que yo lo entiendo, porque es de los mejores de la historia. El jurado va con él y, tío, cuando tienes esa masificación y esa imposibilidad de pegar la sorpresa porque el jurado está analizando una trabada de Chuty, ¿sabes? O sea, si me trabo yo, me ponen un cero y a otra cosa. Pero si se traba Chuty es en plan… Oye, vamos a dar de un doble, un dos. Entonces, ¿sabes? Y es como… A ver, hacemos lo que podemos, pero no podemos hacer nada, ¿sabes? No sé si se ha entendido un poco la metáfora del doble, un tío. Bueno, ¿cómo se ha notado la ausencia de Schoon en esta jornada? Además, hemos tenido ahí la batalla de Bota. Force, ¿qué opinas de…? A ver, Bota le ha metido un palizón. Ya la tercera que se lleva esta temporada. Le van a ayudar un poquito porque ya en Barcelona, menos mal que le toca a uno fácil. Y… Ah, le toco yo. Ahora me gana, ¿sabes? Que puede ocurrir perfectamente. ¿Y qué iba a decir? Ah, lo de Schoon. Yo espero que se realice esa batalla. Realmente, porque si no… Ahora mismo a mí no, porque bueno, yo estoy bien posicionado. Pero gente como Beta, Walsh y Zasco están sin puntuar. Y para que el señor Force ahora se coma tres puntos por la cara. O sea, si no se hace, me parecerá una treta. Yo creo que es una treta. Una… Ahí, una treta porque… La Liga la van a ganar Chuty o Bennett, perdona. Es con el de su alpito, perder tres puntos con Force. Yo creo que ahí hay un poquillo de maletín. Bueno, de hecho, ¿qué crees que va a ganar? Que has dicho ahí, Chuty o Bennett. Elige uno. Además, quedan dos jornadas. Tiene que ser en Barcelona o en Madrid. Será en Madrid. Ya te lo adelanto así. A bote pronto. Yo creo que va a ganar Chuty, pero es que a Bennett se la suda, tío. Bennett llega ahí y… ¡Puto plato! Entonces ahí dos estupideces y se baja el escenario y está todo tranquilo. Le dice, Chuty, o sea, Bennett, tío, que has perdido el invicto. Ya, bro. Y ya está. Esa es toda su… Yo no sé cómo le sigues haciendo entrevistas, la verdad. ¿Qué le sacas, tío? Pues nada, la calle es más difícil, te lo juro. Que lo paso mal. Claro, tío. Así que nadie se moja, tío. Se moja menos que yo en mis épocas de vagabundo. Está la cosa muy mal, ¿eh? ¿Ese título lo vas a poner? Porque no te he dicho nada. Quieren que rapeen la intro. Siempre me piden lo mismo. En serio, ¿quieres que rapeen la intro? Entonces, ¿qué hace este teniendo en la mano el micro? Yo. ¡Eh, look! Puto, bla, tú sabes, barras. Joder, quiero aquí mi cuadre, pero es un gol por la escuadra. Ahí está, épico. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Bien, tío. Bien. Mejor que otras jornadas. Más a gusto. ¿Quieres que has ganado justamente? Sí, o sea, creo que ha sido una batalla igual a. Me mola mucho como ha rapeado el R. Pero sí, o sea, mi sensación es de que no por mucho tampoco, pero sí me he sentido como que le he ganado, la verdad. Bueno, en la anterior jornada me dijiste que estabas un poco desmotivado. ¿Has ganado algo de motivación? ¿Sigues igual? A ver, motivación en ese aspecto no voy a tener, ¿sabéis? En el aspecto competitivo. Me da igual ganar la liga, siempre lo he dicho y es verdad. O sea, si la gano mejor, obviamente. Lo que sí he estado más descansado, hermano, he podido, he tenido 12 días sin eventos ni nada, he estado en otras movidas, me ha centrado en mi vida personal y me ha hecho más que más motivado estar más fresco, ¿sabéis? Y con más ganas de rapear y de salir, que otras veces ya salgo muy quemado de llevar aquí mucho tiempo. Y hoy he estado como más disperso, jugando al ping-pong, tal, hermano, y he salido pues con más ganas de rapear. Bueno, si veis campeón, ¿no? Campeón de ping-pong, hermano. Esa es la liga importante, la del ping-pong. Bueno, ¿cómo consideras a RC como competidor? A mí me gusta mucho lo que hace RC. Hoy en concreto creo que se ha centrado más en el aspecto de rapear, que RC rapea muy bien, tirarse frisco en RC fuera de escenarios y todo es una gozada escucharle. Así que bien, hermano, la verdad que le valoro porque me gusta lo que hace, creo que rapea muy bien, que tiene mucho flow, que sabe hacer estructuras, que tiene puns, le veo muy completo y la verdad que ole sus huevos por el papel que ha hecho hoy. Bueno, es tu primera temporada, estas son las posiciones más altas, todavía no has sufrido nunca la sensación de estar por debajo o a punto del descenso. ¿Cómo vives tú el descenso? ¿Cómo lo ves este año? Hombre, pues la verdad es que no mola verlo porque al final somos todos colegas y saber que personas con las que compartes tanto están en esa situación de que va a haber dos que tengan que bajar de la liga. Se vive mal por ellos, ¿sabes? Es verdad que lo veo de lejos, hermano, pero entiendo por lo que ellos están pasando, así que mucho apoyo para la gente que está ahí abajo porque no debe de ser una situación cómoda, ¿sabes? Y estar tanto en el punto de mira por eso, ¿sabes? Bueno, ya sé que te encantan todos tus compañeros, pero si tuvieras que elegir a uno que no descendiera, ¿quién sería? Joder, hermano. Pues yo qué sé, te diría Zasco porque más que nada, porque aparte de llevarme muy bien con él, como con todos, creo que es una persona que vive más las batallas de lo que parece y creo que pasa a veces por etapas de desmotivación, un poco con el entorno y esas situaciones que se le han generado que hacen que nos perdamos una parte muy buena de Zasco que está ahí. Entonces no me gustaría que Zasco descienda porque me gustaría que esté otra temporada y que pueda disfrutarla más de lo que ha estado disfrutando esta en muchas jornadas para poder ver al Zasco, hermano, que todos conocemos y que nos gusta ver. Bueno, la semana que viene es la BDM nacional, tú vas participando en esa competición el año pasado. ¿Cómo ves esta nacional? ¿Quién crees que va a ganar? Joder, pues hay una lista que flipas, la verdad. Me mola ver que hay gente tan buena en una BDM porque me parece una competi que está guapa. Y, guau, si te digo la verdad es que no tengo ni idea, pero bueno, voy a apostar por Bota, que creo que está. Y me ha gustado mucho como lo ha hecho hoy, es colega mío, así que apuesto por el Bota, hermano. ¿Cómo lo haría Bota en FMS? Porque hoy ha sido impresionante. Creo que con ver la batalla de Bota de hoy de FMS queda claro lo que podría hacer Bota en FMS. Y creo que está bien para que se vea que sin ser una persona que esté en lo más alto del ranking, peleando, siendo alguien que lleva mucho tiempo y que la gente a lo mejor tiene menos en cuenta, hay un montón de nivel fuera, hermano, ¿sabes? No es solo la FMS, hay mucha gente con mucho nivel fuera y que pueda aportar cosas frescas a la liga y Bota lo ha demostrado, hermano. Pues nada, te las gracias y suerte en las siguientes jornadas. Gracias. 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 Gracias.